Las instituciones del sistema universitario Ana G. Méndez pasaron de ser un sueño concebido por la emprendedora educadora para convertirse en realidades que aportan de manera significativa al país. En ese caminar, su hijo, el doctor José F. Méndez, dedicó 42 años de su vida a darle forma a diversos proyectos en busca de un futuro mejor para la isla. Hoy conocimos parte de esta historia en la presentación del libro Pepe Méndez, una vida al servicio de la educación. Veamos. El vistoso libro titulado Pepe Méndez, una vida al servicio de la educación, era el eje de la presentación del texto que reconocía tiempos de intenso trabajo por parte de la visionaria educadora Ana G. Méndez, su laborioso hijo el doctor José F. Méndez y su presidente actual José Méndez Méndez, quien tiene las manos llenas de retos. Estoy en el exterior de la Universidad del Este. Esto fue un proyecto soñado y logrado por don Pepe Méndez. Aquí en la mano el libro que recoge una vida al servicio de la educación. Le preguntamos entonces cuán nostálgico es pasar ese batón a su hijo e igualmente cuán importante la educación en momentos de crisis en el país. ¿Qué tiene ese libro don Pepe? Yo diría que ese libro lo que tiene es las experiencias que tuve en mi presidencia, los años que dediqué a la institución y que le sigo dedicando. Y es un libro donde yo le agradezco al doctor Varal que haya podido recoger en una forma bien precisa todos estos años de mi vida. Estos años me recuerdan mucho a mí, a mi madre. Le doy gracias a ella, el que me haya promovido el seguir el camino de la educación. Estoy delegando ese camino a una persona que tengo aquí a mi derecha. Que quiere un poquito nada más. Que quiere un poquito. Tiene un gran reto. Tiene un gran reto. Yo sé que puede lograrlo. Y seguir adelante sirviendo Puerto Rico. Le quiero entonces hacer la pregunta a esa persona que como él dice quiere un poquito. Cómo se quiere a un hijo. Se quiere con el alma, ¿verdad? Seguro. Él le preguntó, ¿cómo usted ve este reto, como dice su padre, que tiene a su enfrente suyo? Es en realidad un reto, porque no solamente un reto para el Sistema Nacional de Méndez, sino el país completo. Puerto Rico se encuentra ante unos retos bien, bien, bien importantes. Yo los veo no como momentos difíciles, sino como momentos de oportunidad. Mi nueva frase ahora, y yo la estoy promulgando a través de todo el Sistema Nacional de Méndez, es que empecemos a pensar fuera de la cajita. Que tengamos ideas innovadoras, que tengamos ideas nuevas, que nos repensemos. El sistema cuenta con la Universidad Metropolitana, el Turabo, la Universidad del Este y la Universidad Ana G. Méndez, al igual que Sistema TV Canal Universitario, alcanzando así una matrícula de 41.000 estudiantes. Igualmente levantaron cinco centros educativos en Estados Unidos. Hay nostalgia en dejar este puesto, este lugar. Hay nostalgia. Gran nostalgia. Entré ahora en el carro y empecé a ver si los jardines estaban limpios y si la gama estaba cortada. Lo encontré. Yo creo que se dedicaron a trabajar en eso. Hay nostalgia, hay nostalgia. Pero hay una gran alegría y una gran fe en que él va a seguir adelante la obra que le dejamos. Compartimos expresiones de los rectores del sistema universitario. Pepe Méndez, José F. Méndez, es realmente una figura central del desarrollo de la educación en Puerto Rico. Y el libro de Guillermo Varal, hermoso por cierto, recoge lo que es la historia, una vida completa dedicada a la educación. El nivel de compromiso, esa pasión que él le puso al desarrollo de esta institución y a lo que ha aportado, porque él aportó más allá que a esta institución. Él fue una pieza clave para distintos proyectos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Cambió el rumbo porque marcó unas pautas que no se hacían en la educación superior en Puerto Rico. Por ejemplo. En los programas acelerados, el movimiento hacia una inyección de fondos externos masiva. ¿Cómo es el inicio? Pues una persona bien asertiva, bien creativa, sumamente responsable. Y aunque la gente no, a lo mejor desconoce esa parte de él, muy amigo, muy amigo. Una persona con mucha ternura y mucha humanidad. Y por fin nos llegó el turno. El noticiario Sistema TV Informa. La verdad es que Pepe Méndez, más allá de lo que es la academia y de lo que son las universidades, se envolvió en lo que es un plan de país, lo que es aportar al país, lo que es función pública, en las alianzas públicos regionales, en la instituto de política pública, en el canal. El canal en su función pública y en otra manera. Sí, él creyó en el sistema TV Informa. Él creyó en el canal y fue un proyecto de él. Rectores y personal administrativo del Sistema Universitario Ana G. Méndez coincidieron en que la educación es la pieza clave en la transformación de los pueblos, por lo que aseguraron estar cada día más comprometidos con la sociedad. Ramón.